Hola niños, ¿cómo están? ¿Están muy bien? Perfecto. Vamos a iniciar con nuestra tercera clase virtual, ¿sí? Como ustedes ya me conocen, soy Sumis Katia Castillo Mamani y el curso que llevamos es computación. Les traje un nuevo tema, que es el CPU. ¿Quieren conocer al amigo el CPU? Vamos a conocerlo. Tenemos al CPU. Bien, ya lo estamos conociendo a nuestro amigo el CPU. El CPU es el cerebro de la computadora, niños. Entonces, sin el CPU no podría funcionar una computadora. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a conocer las partes de nuestro CPU. Vamos con el primero. Aquí tenemos encerrando en un círculo lo que es la lectora de CD o DVD. Es ahí donde tú colocas tu CD o el DVD para que puedas, por ejemplo, ver tus dibujos, escuchar músicas y esas cositas, ¿sí? Entonces, vamos para la siguiente parte. Muy importante. Aquí tenemos encerrando en un círculo lo que es los puertos de USB. ¿Qué es un USB? Es una cosita muy pequeña que es para guardar nuestra información que hacemos en la computadora para poder realizar nuestras tareas y guardarlas. Bien, como por ejemplo, puedes guardar tus videos favoritos. Bien, vamos para la siguiente. Aquí tenemos señalando lo que es los puertos de sonido. Como por ejemplo, ustedes conocen al audífono. Sí, eso sirve para poder escuchar nuestra música, nuestros dibujos y muchas cosas más. Bien, vamos para la siguiente. Aquí tenemos una parte muy importante que encerró en su círculo, ¿verdad? Es la parte muy importante donde tú presionas con tu dedito y es el botón de encendido para poder encender nuestra computadora. Bien. Y por último, aquí tenemos al cuerpo. Sí, es una tapa simple que lo tapas. Es la tapa para que puedas tapar lo que hay dentro de ese CPU. Bien, niños, entonces ya hemos conocido al amigo CPU, ¿verdad? Bien, vamos a pasar a la siguiente. Aquí tenemos a, mira, vamos a reconocer aquí al CPU. Entonces, tú me dices, ¿esta imagen es un CPU o no es un CPU? Si es un CPU, vamos a encerrarlo en un círculo. Y si no es, vamos a tacharlo con una X. Entonces, ¿qué me dice? ¿Será un CPU? No, entonces lo tachamos. Vamos para la siguiente imagen. Tú dime, ¿será un CPU? Sí, entonces lo encerramos en un círculo. Bien, pasamos a la siguiente imagen. ¿Será un CPU? No, bien, niño. Entonces, pasamos a la siguiente imagen. ¿Será un CPU? No, ¿verdad? Porque parece, pero no es un CPU, es un parlante grande. Bien, pasamos a la siguiente imagen, por último. Y tenemos aquí, ¿será un CPU? No, sí es. Bien, sí es un CPU. Bien, niños, entonces lo hicieron muy bien. Entonces, aquí ya han reconocido lo que es un CPU. Ya saben cuál es, ¿verdad? Pasamos a la siguiente imagen. Y ahora les toca a ustedes a desarrollar estas hojitas muy, que están hechas para ustedes. Mira aquí, ¿qué tienes que hacer? Con la ayuda de mamá y papá, vamos a aprender juntos, ¿sí? Van a colorear solo los CPUs. Entonces, ¿qué vas a hacer aquí? Colorear, ¿verdad? Solo los CPUs. Y si hay otra imagen que no es CPU, no se pinta. Bien, pasamos a la siguiente. Aquí tenemos a nuestro CPU y sus partes. Entonces, ¿qué tienes que hacer aquí? Delinear, delinear con tu color, con tu lápiz, con plumón, con lo que tengas, ¿sí? Entonces, está muy fácil, ¿no? Ahora les toca a ustedes a desarrollarla. Bien, niños, entonces nos vemos hasta la próxima clase. Chao, niños. Bye. Chao. Chao. Gracias por ver el video.